Música Mañana me llegan a tocar, ahí estaba yo torbido. Se acaba de matar Viviana. Música Fue un romance, ¿no? De novios, pero no fue tan largo, ¿no? Fue un poco más de un año, quizás. Música De repente agarra y dice, no, yo ya me voy. He estado la gente ahí. Y córrelos a todos y me perdonan. Y ellos no les pueden decir que se vayan, porque yo no les invité. Música Música Bajando por esa carretera no vio que era una curva y se siguió de frente. Música Fue terrible. Terrible. No encuentras la explicación ni la justificación. No dijeras tú iba mal o tomado. No, no. Nada. Iba lo mal. Música 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 Música